Los peruanos somos muy emprendedores. El peruano a donde llega siempre trata de hacer negocios, trata de emprender. Mi nombre es James Valenzuela Murillo. Represento a la empresa Resemim. Comenzó operaciones en el año 89. Resemim fabrica equipos de perforación para minería subterránea. Desde hace unos años se ha consolidado en una buena posición. Creo que, exceptuando el universo de China, tenemos la tercera posición. Yo empecé a fabricar máquinas recién en el año 2002. Ese mismo año, en el 2002, empecé mis primeras exportaciones. Por una coyuntura que fue una combinación de suerte, oportunidad, pude hacer mi primera venta a una compañía peruana, que era una compañía transnacional. Los ejecutivos de esa compañía se fueron a África, a Zambia. Y de ahí me llamaron, así que ese año terminé vendiendo equipos a Zambia. Actualmente tenemos presencia en varios países en África. Obviamente también acá en América Latina. También en Asia. Estamos en India, estamos en Turquía, estamos en Rusia. Pero nuestro principal mercado es el americano. Los peruanos somos muy emprendedores. El peruano a donde llegas siempre trata de hacer negocios, trata de emprender. En algunas oportunidades me he caído, pero me he vuelto a levantar. Ahí está, creo, la resiliencia, positividad y el deseo de querer seguir adelante. Si te caes, no importa. Aprende y vuelve a hacerlo. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!